hola amigos como están espero que se encuentren bien bueno este vídeo lo hice pensando en ustedes y quería decirles hablarles acerca de la vaca negra ya mira vete pues lo que les quería decir es que ya está mejor el tío henry subió un vídeo y donde estaba mal de salud bueno estaba mala de un castro la vida la araña le había miedo un casco y por eso es que estaba enferma ya no le vamos pero ahora ya ya está mejor ya camina ya va al río y es luta ahorita voy a encerrarlas para que duerman allá en su lugar ese día que la araña le le molestó el casco al negra éste se quedaron en otro potrero creo que se quedaron a dormir por allá arriba y creo que ahí es donde hay muchas arañas y ese día me descuide y no las encerré aquí donde ella siempre duermen así que por eso fue que le pasó eso a la vaca negra y ahora está ahora y lo está 2 a dormir a dormir ya y que el pinino que no se quiere ir tampoco a dormir donde el pinino 2 así que para los amigos que estaban preocupados ahí de la negrita está mejor ya ya está casi el 100% recuperada bueno ahorita ya es un poco tarde ya son como las las 6 de la tarde casi por eso se ve así el cielo y sale un poco oscuro el vídeo pero igual pero lo disfruten chulo por la corra príncipe no se quede de su mamá y su mamá vaca en la piñuela no voy a golpear al ternerito no lo vamos a dejar aquí atrás aquí ya están el mismo potrero no no se va a quedar lejos de las vacas porque aquí en este encierro van a dormir aquí te voy a ver a ver si quieren bajar a tomar agua y pues la vaca aquí la negra yo negra le digo a ella ella se ve enfermada de un casco pero ya le aplicamos un medicamento por ahí en su patita y ya ya está mejor ya así que ustedes la vieron ahí que ya camina bien el otro día grabé un vídeo donde bajaron al río y pues ya ella ya puede caminar muy tranquila la mano que tiene para este lado es la que tenía enferma y en esos días ni comer quería eso es lo más grave todavía que ni comer quería ni el agua no le alegraba solo salía corriendo y no quería ver nada de agua ni de guacales y aquí está su hija también están tomando agua juntitas cerré a la hora no le agrada ni de guacales y aquí está su hija también me lo bendiga y aquí está su hija también que no? y aquí está su hija también me lo bendiga pues ya sí Vamos, vamos pues. De vuelta, vuelva, vuelva. Negra, por esa negra. Con cuidado ahí pues. vean como está el río ya se está llenando de basuras las cositas ya tienen, bueno no hay basura son hojas de los árboles ya todos los árboles están botando las hojas y van a dar directo al río y a las fosas que estaban bien sin lodo en el invierno van a empezar a echar lodo porque la hoja se pudre en el fondo de la poza y ahí empieza a hacer el lodo ande pe, ande piñola vamos espérate, rascate por allá papita tienes que ir a dormir y ve vamos bueno pues espero que hayan disfrutado este video con mucho cariño para todos ustedes les mando muchos saludos para todos los que están viendo este video y aquí anda Firulais que viene del del río dice ahora no anda ganas de actuar frente a cámaras ahora Firulais viene directo para el potrero a ver las vacas ahí está ve aquí estoy bajo de un árbol de cuje no sé si ustedes lo conocen los famosos cujes que hay en el río también les iba a decir que el medicamento que le eché a la vaca en el casco se llama cascol así se llama y otros remedios naturales por ahí que se le aplicaron así Gracias por ver el video.